El espectáculo Hágase la magia ha sido presentado en la mañana de este lunes por la teniente alcalde delegada de Cultura Dolores Marchena y el propio mago Campo Gibraltareño que ha definido su espectáculo como una invitación a sumergirse en un mundo fantástico donde todo es posible y donde la magia cobra otra dimensión. Explicó el mago Juan Manuel que se trata de un espectáculo innovador con aplicación de la última tecnología, música, humor, con levitación, desapariciones y más sorpresas. Lejos del tradicional mago de conejo y chistera del siglo XIX. El show de una duración de 90 minutos está recomendado para todos los públicos. Es un espectáculo totalmente distinto a lo que imagino que estamos acostumbrados en el campo de Gibraltar. Sumamos nuevas tecnologías y cosas un poquito abstractas en la magia. Digamos que el mago tiene que evolucionar. El mago de chistera y conejo se queda un poco en el olvido. Ese mago del siglo XIX y el mago actual está a la última moda. Trabaja con iPad, trabaja con iPhone y eso es un poco lo que queremos mostrar en Hágase la Magia. Van a ser 90 minutos de magia para todos los públicos. Magia musical, magia cómica, va a haber levitaciones, desapariciones y alguna que otra cosa que no queremos desvelar porque en eso consiste la magia. Y será, como decía, el 8 y 9 de noviembre aquí en el teatro. Ambas funciones a las 8 de la tarde. Y bueno, comentar si cabe el... Es decir, los puntos de venta anticipadas por si están interesados y no tener que comprar en taquilla. Son en Algeciras Animagic Estudio, Baby Planet, 100 montaditos de Algeciras, Peluquería Lupe también, en la línea está la librería Ares y aquí en San Roque, tanto en la Delegación de Cultura como en la librería Pici de la Estación. La presidenta de la Asociación por una Sonrisa, Eva Ledesma, señaló que su colectivo arranca por una experiencia personal y que aunque los niños están tratados médicamente de una manera excepcional, faltaba que tuvieran una sonrisa y por eso se realizan acciones en los hospitales, fundamentalmente en el de Jerez, que es donde se atienden a los niños del campo de Gibraltar. Ledesma apuntó que lo recaudado servirá para dotar de mobiliario la ludoteca del hospital de Jerez, donde el 80% de los niños del campo de Gibraltar que deben tratarse están recibiendo quimioterapia y acuden semanalmente. Por eso para nosotros es muy importante que acudáis, primero porque todas las actividades que nosotros hacemos van dirigidas a niños, niños que no tienen la suerte de estar un fin de semana con sus padres, acudir a una obra de teatro, a un espectáculo, pero le llevamos la magia, le llevamos el juego, le llevamos todo lo que ellos no pueden tener y qué mejor regalo que sea de parte de otros niños. Por una sonrisa, nace por una experiencia personal muy bonita y muy dura. La enfermedad fue la enfermedad de mi hijo con cáncer y su fallecimiento nos llevó a que había mucha falta. En hospitales están perfectamente atendidos a nivel médico, pero había una parte que era la sonrisa, que se quedaba un poquito aparcada. Y nosotros lo que queremos transmitirle a todas esas familias, a los padres primero muchísima fuerza y a los niños es sacarle esa sonrisa para que ellos vuelvan a descubrir que son niños. Nosotros, en nuestra actividad principal, a final de junio, regalamos una semana de vacaciones a niños que están hospitalizados, a sus familias. Nos traemos personal médico, padres, hermanos y al niño oncológico. Y nos lo traemos aquí a la comarca del Campo Gibraltar. Les enseñamos, vienen de diferentes hospitales, y un poco intentamos enseñarles que vean parte de varias zonas. Los llevamos a la playa, intentamos siempre buscar alguna actividad, porque todas las actividades que nosotros conseguimos, nosotros no tenemos subvención, entonces todo es a través de actividades como este fin de semana, pues para que el Campo Gibraltar vea su fruto en estos niños. Luego también me gustaría aprovechar esta ocasión para cualquier familia de aquí del Campo Gibraltar, de San Roque, si nos están viendo, que estéis pasando por estos momentos tan duros, se pongan en contacto con nosotros. Estamos en Facebook, la página web está ahora mismo en construcción, pero viene nuestro número de teléfono, donde dentro de todo lo que podamos es darle ese apoyo. La teniente alcalde, delegada de Cultura, Dolores Marchena, señaló que es un placer poder colaborar con esta actividad benéfica y animaba a todos a ver este espectáculo benéfico de magia que se va a poner en marcha los dos días. Agradeció la iniciativa de la Asociación por una sonrisa y la del mago Juan Manuel para lograr fondos para esta actividad que ejercen y es un espectáculo que los pequeños no deben perderse, pues se trata de ayudar a niños con problemas oncológicos. Esta actividad va dedicada a la magia, nos va a acompañar, como decía, el día 8 y 9 de noviembre, a partir de las 8, el mago Juan Manuel. No es la primera ocasión que visita la ciudad de San Roque y es un halago para nosotros, para la Delegación de Cultura, que quiera sumarse a la actividad cultural en esta nueva ocasión. Una actividad dedicada para un público para todas las edades. Sé que se suman los más pequeños, pero vienen acompañados de sus familiares que sin duda colaboran y participan en esta actividad, donde Juan Manuel el mago nos va a hacer disfrutar de este gran espectáculo. Y, además, viene acompañado, como decía anteriormente, de un fin benéfico, porque todo lo que se recaude el 8 y 9 de noviembre será destinado a la Asociación por una sonrisa. Me acompaña también en esta presentación la presidenta de la Asociación por una sonrisa, Eva Ledesma. Ahora le cederé la palabra a ambos y me acompaña también, como no podía ser de otra manera, el coordinador de Cultura, César Aldana, que también coordina este tipo de actividades desde la Delegación de Cultura. Quiero agradecerle tanto a Juan Manuel como a Eva esta iniciativa y, principalmente, también a Eva Ledesma y a la Asociación por una sonrisa por el trabajo que realizan mano a mano directamente con los hospitales de diferentes puntos de la provincia y que estos fines van a ir destinados a los más pequeños con problemas oncológicos. Así que entiendo que es una cita que no se pueden perder y que, sin duda, va a obtener el respaldo y la gran acogida por parte de los sanroqueños y sanroqueñas y, aparte de todos aquellos que vienen a visitarnos al Teatro Juan Luis Galeardo desde diferentes puntos de la comarca del campo de Gibraltar. También quisiera, además de reiterar mi agradecimiento, pedir la colaboración de todos aquellos que estén interesados para unirse a esta causa en la que trabajan y en la que desarrollan la Asociación por una sonrisa y a la que se suma la Delegación de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Ya se pueden adquirir las entradas al precio de 5 euros para este espectáculo a través de diversos puntos de venta como la Delegación de Cultura de San Roque, la librería Piscis en la estación, en Algeciras, Animagic Estudio, Cien Montaditos, Peluquería Lupe y Baby Planet y en la línea Librería Ares, además de entiquetea.com. Juan Manuel es un joven ilusionista, especialista en magia de escenario. En los últimos años ha creado espectáculos como Ilusión a T, Sueños Imposibles, La Varita Mágica o Humor Mágico que han sido representados por toda España.